Todos los fines de semana la cartelera del Teatro Estadón Perico se va renovando con esta alegría de volver al escenario. Y esta vez el telón se vuelve a abrir y vamos a tener una propuesta viernes, sábado y domingo. El viernes con el grupo Divergentes que va a estar presentando su obra Multiplicidad, el sábado también, y el domingo tenemos el show recital de Nino Fuentes junto con la compañía del Mago del Charango. Este recital fue muy pedido por todos, por toda la comunidad periqueña. Toda la comunidad ya está preguntando, así que bueno, si están a tiempos todavía para poder reservar sus entradas, les recordamos que la sala tiene una capacidad, así que bueno, si van a querer asistir el viernes, el sábado o el domingo, nos vamos comunicando desde la Secretaría del Teatro, las puertas están abiertas, o también nos pueden comunicar a través del Facebook del Teatro, reservando sus entradas.